No se esconde, no quiere, hermano, la convivencia, no quiere, hermano, que lo miren, ¿por qué? Por la vergüenza, hermano, por eso aquí se escondían, tenían vergüenza, tenían temor, se dieron cuenta que estaban desnudos, y Dios les dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y ya está ahí la historia, hermano, el hombre le deja la culpa a la mujer, la mujer la serpiente, la serpiente al diablo, el diablo a la maldad, la maldad a la iniquidad, y la iniquidad a la sabiduría, y la sabiduría a no sé a quién. El caso es de mano de que el hombre y la mujer, como le digo, ¿acaso Dios hizo a Adán y Eva ciegos, hermano? ¡No! Cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿cómo dice que es Dios? Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Entonces, todos los estudiosos, hermano, que han dicho, hermano, que fue lo que pasó aquí, es de que eran seres llenos de luz, por eso es de que no se miraba la desnudez, porque como eran hechos a la imagen y semejanza de Dios, eran seres resplandecientes, hermano, eran seres, hermano, que estaban vestidos de una aura, o no sé cómo se llama, hermano, de luz. Y no se podían ver, hermano, todavía ni tenían relaciones ahí, mis amados hermanos. Todavía no sabían lo que era el sexo, porque no se miraban sus partes, porque no se conocían el cuerpo. Después de que se miraban desnudo, después tuvieron relaciones y tienen a Caín y a Abel. Pero ahí, entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermano? ¡Bum! Se les apagó la luz con el del pecado, igual que Lucifer, hermano, y se dieron cuenta cómo estaban. Ya no había, hermano, lo que los protegía, el vestido de luz que Dios les había puesto, ya no lo tenían, y se apagó la de esa luz, y entraron en vergüenza, en miedo, en temor, a esconderse, etcétera, etcétera, pero se dieron cuenta, hermano, cómo eran. Se les apagó la luz. Que según los estudiosos, hermano, era por eso de que no se daban cuenta, hermano, cómo eran ellos. Y como les digo, ellos ni se conocían del cuerpo, ni nada, hermano. Ahí no dice, hermano, que tenían relaciones, ni que nada. Después de ahí, hermano, ya dice que Caín, y en el capítulo 4, ya dice, y el hombre conoció a su mujer, y le dio a luz un hijo, y le puso a caír, y después estuvo a Abel, pero después de que se miraron cómo eran, con vergüenza y cubriéndose de toda la cosa. Entonces, hermano, ¿cómo se pierde la luz? A través del pecado. ¿Cómo perdemos la luz los cristianos? A través del pecado, a través de la desobediencia de Dios, a través, hermano, de romper las leyes de Dios. Entonces, hermano, la luz que teníamos, la luz que nos alumbraba, la luz que estaba con nosotros, se apaga. Eso es por causa del pecado. ¿Y cómo es, entonces, por qué, hermano, también? Por causa del diablo, decíamos, por causa de los enemigos de la luz, la causa del pecado. Y el enemigo, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo el enemigo te apaga la luz? Así como, hermano, como lo engañaron a él allá arriba, que, hermano, lo engañó la maldad y la iniquidad, también él acá engañó, hermano, a Adán y Eva. Entonces, el enemigo, ¿cómo te apaga? Con engaños también, hermano. Y hablábamos en esa ocasión, ¿cómo es de que el cristiano se apaga también? Ya no quiere una iglesia, hermano, porque miró aquello, porque miró aquello, porque miró otro. Ah, pues son dados en el maligno. Mira, ¿ya ves? ¿Ya ves? Mira, mira, ¿ya ves cómo se comporta fulano? ¿Ya ves cómo se comporta fulana? ¿Ya ves cómo se comporta sultano? Entonces, le empieza a meter desánimo y lo empieza a apagar, lo empieza a desanimar. Y mejor ya no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Si es cierto, ¿verdad? Mejor no voy, me voy a otra, mejor, dicen, hermano. Pero cuando se sale la gente de la voluntad de Dios, si no es Dios el que se lo lleva, hermano, conozco miles, por así decir, por exagerar gente que sea de una iglesia sin que sea la voluntad de Dios, y, hermano, o unos andan en el mundo, o otros, hermano, no se congregan, o otros andan de la patada. Quizás un 10%, hermano, de los que se van sin ser la voluntad de una iglesia, perseveran bien, bien, en una iglesia que están sirviendo. Los demás se enfrían. Los demás, hermano, se apartan. Los demás, hermano, ya no quieren. Porque se salieron de la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios en todas las iglesias, hermano, trata al cristiano, le trata su carácter. Somos, hermano, piedras que estamos chocando para quitarnos los picos, hermano. Y cuando uno le huye al trato de Dios, entonces, hermano, como le digo, no le va uno bien. Y ese es como el diablo empieza a apagar también a un cristiano, hermano, a apagarle luz, a quitarle el ayudamiento, engañándolo. Digo, ya ves, no hay, no hay, no hay, no hay. Allá en aquella iglesia sí. Allá sí hay amor. Hermanos, es lo que digo desde los que se van. Allá sí hay amor, dicen. ¿Qué clase de amor? Es lo que yo quisiera saber. Amor hipócrita. Amor apapachador. ¿Qué clase de amor? Al rato, la iglesia que decía que había clase de amor, ya ni siquiera van a la iglesia. Otros dicen, ¡Ah, allá sí hay palabra! ¡Ah, allá sí hay mamut con papas! Al rato, hermano, ya están en la iglesia. ¿Y qué pasó con el mamut con papas? ¡No, que allá sí la alabanza! ¡No, que allá sí esto! ¡Que allá sí lo otro! El rato es tan peor que como estaban acá. Como le digo, no generalizo, pero la mayoría, la mayoría, la mayoría que se sale fuera de la voluntad de Dios, hermano, se fueron engañados por el diablo. El diablo los apagó, el diablo los engañó, y diciéndole, no, no es cierto, mira esto, mira lo otro, así como engañó a Danieva. Y así se engaña mucha gente. Y así es como el diablo apaga a mucha gente. Entonces ya vemos el pecado, cómo apaga al cristiano, y cómo el enemigo también apaga al cristiano, por medio de engaños, así como a Danieva. Y así engaña a mucha gente, hermano. Y después, como le digo, hermano, ya ni aquí ni allá. Como allá ya no hay responsabilidad, como allá ya no los conocen. Ay, mejor nos quedamos a ver la televisión. Ay, un chocolatito caliente, ahorita que está lloviendo. Ay, qué rico. Y ya se hizo, hermano, costumbre no congregarse. Y la Biblia dice, hermano, nos está llamando tanto la atención. No dejéis de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. hermano y la gente, hermano, se deja de congregar. Usted, hermano, que nosotros, hermano, es que, ¿sabe?, no le dará a usted pena, hermano, si es que conoce la pena o la vergüenza de que estemos aquí, hermano, dos familias llorando, intercediendo, acabamos la garganta, hermano, los miércoles, pidiéndole por usted, por sus hijos, por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primas. Y estamos aquí, hermano, grite y grite al Señor, hermano, y pidiéndole a Dios, hermano. Y usted muy a gusto con su tazota de café caliente, hermano, en su casa. Eso está hablando de los miércoles. ¿Y qué es de los días de servicio también? No, 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 les da penita así, como vergüencita, hermano, nada, nada, nada. El Señor dice, no, os dejé de comer como algunos tienen por costumbre, porque, hermano, si ya prediqué yo eso, lo terrible que es dejarse de congregar, y ahorita se lo voy a decir con la Biblia también. Mire, otra cosa que apaga al cristiano, mis amados hermanos, y esto apagó a todos los cristianos. Ya, de un solo, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, reciclo 12. Ya conoce este reciclo. Esto apaga al cristiano como usted no se imagina, hermano. Ay, Dios mío, aquellos encendiantes por el Señor, ahorita, hermano, ay, Dios, cómo los apagó este mundo. Cruel. Horrible. Juan, capítulo 2, reciclo 12, al 17, dice, Os he escrito a vosotros, hijos, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Aquí el apóstol mandó cartas a todos. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero aquí el versículo 15 y el 10 y el 17 son los cardíacos, hermano, para el cristiano. Estos versículos son los que mucho cristiano ignora. Que mucho cristiano los tiene muy empoblados pero que estos versículos tienen un peso eterno de eternidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hermano, entonces, ¿qué voy a amar? A mí no me pregunte, pregúntele al que escribió la Biblia. No puedo yo amar al mundo. Aquí dice la Biblia que no. Ni las cosas que están en el mundo. Aquí dice la Biblia que no. Entonces, pues pregúntele al Señor, ¿es por qué hizo la Biblia, no yo? No tenemos que amar al mundo para nada. Las cosas que están en el mundo, menos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es tener que decir que si hay una persona que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, no tiene el amor de Dios en él. No lo tiene, ahí dice la Biblia. No, no, al mundo, al cual está el mundo. Y el amor de Dios está en mí. Entonces, aquí la Biblia se equivocó. Porque todo, 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 pero, todo, 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 ¿qué haces todo? Todo. Porque todo lo que hay en el mundo, Dios mío, aquí no se escapa ni nada. Aquí está diciendo que todo lo que hay en el mundo, llámele usted lo que usted quiera, que esté en el mundo, está incluido aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, mi hermano, hay pasión de la carne y hay pasión de los ojos. Las dos están tremendas porque una te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra por andar las cosas viendo las cosas del mundo. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Qué somos, hermano, en este mundo, Dios del cielo? Somos un soplo que estamos aquí solamente de práctica por 60, 70, 80 años, pero que no, hermano, esta no es nuestra vida. Este es como un sueño, dice Eclesiastes. La arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué qué? ¿Todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios? No. La pasión de la carne, menos. La pasión de los ojos, mucho menos. La arrogancia de la vida, de la vida, ¿viene del Padre? No, tampoco. ¿De dónde viene? Del mundo. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Se va a acabar, se va a quemar, va a tronar este mundo, esta tierra va a explotar, hermano, va a ser quemada, y al que ama el mundo, también juntamente con él. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero, pero, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, aquí nosotros decidimos, hermano, amamos el mundo, amamos las cosas que están en el mundo, podemos, pero, el mundo se va a acabar, y juntamente también con aquellos hermanos que aman las cosas del mundo y al mundo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que apaga al cristiano, el tercer hermano enemigo de la luz, o del avivamiento? Ya vimos que, hermano, el pecado, ya vimos que el engaño del diablo, y a hoy, hermano, el mundo, el mundo, hermano, ay, tan atractivo. ¿Y ahora dónde es el pari este sábado? ¿Ahora dónde es el pari este domingo? ¿El viernes a dónde vamos a ir ahora? Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, de la gente del mundo, no, esos ahí viven. Estoy hablando de aquellos que el mundo los engañó, que el mundo los apagó, que el mundo, hermano, les quitó la llama, les quitó el avivamiento, estoy hablando de esos cristianos, hermano, que hoy andan en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y las cosas del mundo, amaron al mundo. Hermano, el apóstol Pablo dice, voy a inventar un nombre, Diemas, algo se llama. Diemas me dejó, porque amó malas cosas de este mundo. Y un pastor decía, si usted se fija, ¿cuándo más el apóstol Pablo, mencionó alguna otra vez, ocasión, además? Ni una vez. ¿Cuándo más, hermano, después de que Josué y Caleb, después de que pasaron, hermano, a la tierra prometida, ¿cuántas veces más, hermano, mencionaron, hermano, a los que se quedaron, apostados en el desierto? Ninguna. ¿Cuántas veces, hermano, después de que Pablo mencionó, a Alejandro, el Calderero, volvió a mencionar otra vez, sus predicaciones? Ninguna. Ese predicador decía, porque todos aquellos, que una vez, fueron parte de tu vida, o que una vez, te abandonaron, o que una vez, estuvieron contigo, pero que te dieron la espalda, y se fueron, de lo que sea, por el mundo, o lo que sea, estudian y te acuerdes de ellos, échalos al pasado, total, no quisieron ser parte de tu vida, ¿por qué lo vas a tener en tu vida? Olvídate de ellos, sácalos de tu vida, sácalos de tu corazón, porque el apóstol Pablo, una sola vez, los mencionó, y dijo, me abandonaron, que el Señor les pague, conforme a sus hechos, y nunca más los voy a mencionar, en todo el Nuevo Testamento. Eso quiere decir, que aquellos, que no quisieron ser parte de tu vida, y que te abandonaron, por ese mundo, que te abandonaron, por X, ya razón, dijo este pastor, y no lo digo yo, eso ya, ni los mencionas, en tu vida, olvídate de ellos, ya sigue para adelante, dale para adelante, ellos ya son, el pasado, ellos ya son, cosas del pasado, digo, bueno, pues puede ser, que tenga razón, porque es cierto, si miramos, todas las cartas, paulinas, el apóstol Pablo, nunca más mencionó, Alejandro, ni al Diemas, ni a aquellos, que lo abandonaron, el caso es, de que mucha gente, hermano, el mundo, bien sutil, engaña al cristiano, el mundo, bien sutil, empieza como la humedad, ni se empieza, ni se nota la humedad, empieza por oír, música mundana, un ejemplo, una sola vez la oye, no, no hay problema, la segunda vez, ya va a un viaje largo, y no lleva alabanzas, o ya le borró el mismo CD, vamos a ver, que oye en el radio, y al rato, ya el corazón, empieza hermano, con las cumbias, o con las que le guste, ay, y cuando menos se acuerda, hermano, se le metió ya algo ahí, esa es una, al rato hermano, que hay una fiesta por allá, no, no voy a tomar, solamente voy a ir, porque hay que ser social, Jesucristo iba a las borras, Jesucristo iba a donde estaban los pecadores, ni modo que sea yo más santo que Jesús, luego dicen, si Jesús iba allá, porque yo no voy a ir, y empieza a ir a esa reunión, y más idea de culto, ay Dios mío hermano, ya estuvo que Satanás, hermano, le cambió la mente ahí, hermano, porque a la otra ya no va a pensar, si es culto o no es culto, se va a ir porque se va a ir, pero el caso es de que así empieza, sutilmente, una cosita, luego la otra, y luego la otra, y luego van a reunión social, y le ofrecen que una margarita, ay, una al año, no creo que me va, no, la Biblia dice que no, yo soy un tomador social, una no es nada, ok, y se dan sus primeros trajitos de margarita, y poco a poco, el mundo, lo va cautivando, lo va cautivando, le va llamando la atención, le va llamando la atención, le va llamando la atención, cuando menos se acuerda, la iglesia, ay hermano, ya no quiero ir a la iglesia, es que es aburrido, los mismos cantos, y luego la predicación, ay me chocan, nomás hablan del pecado, ay no, y ya, no mejor, le llaman por ahí, no tienes a, vamos para allá, oh, ok, vamos, como ya, ya no sirve, como ya, ya, ya el diablo le mató el deseo de ir a la iglesia, como ya el diablo le mató las cosas del señor, ya no le gusta la alabanza cristiana, ya no le gusta nada, y entonces el mundo se lo empieza a jalar, el mundo lo empieza a enredar como una araña, que empieza a pegar su tela sobre una pobre mosquita, hermano, la primera bolita la mosca, si acaso lo más mueve las alitas, la segunda vuelta ya se quiere medio volar, demasiado tarde, ya lo engañó el mundo, le mataron el deseo de Dios, le mataron lo de Dios, le mataron las cosas de Dios, y ahora lo que le encanta más es el mundo, y ahorita si hay cristianos, hermano, como usted no se imagina, los engañó el mundo, 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 si usted tiene una área, hermano, de la música, y usted ha batallado para dejar esa área de la música, hermano, como yo cuando me convertí, para mí, hermano, yo dejar la música mundana, como me costaba, hermano, ay Dios, y empecé a buscar música, que se pareciera, a la que a mí me gustaba, pero como que tuviera letra de Jesús, pero como me costó dejar la música, hermano, a mí cuando yo me convertí, y si el cristiano, todavía, tiene un área, por decir la música, y se mete a un trabajo, hermano, donde está oyendo música, todo el día, ay Dios amado, se metió a la pura cueva del diablo, porque esa música, le va a trabajar el inconsciente, el subconsciente, y el consciente, y esa música, le va a hacer un lavado, así como cuando le hacen un lavado de sangre a la persona, le sacan uno, para entrarle otra, entonces le empiezan a sacar la música de Dios, para meterle la música del mundo, hermano, que terrible, hermano, yo digo porque, últimamente he estado trabajando ahí, en la casa de una hermana, y al otro lado, hermano, haga de cuenta, que esa mujer, todo el día, oye música, ranchera, cumbia, y todos los días, tiene variedad, hermano, digo, ay Dios mío, y en veces hermano, se pone de aquellas que me gustaban a mí, y hermano, y mi mente se empieza a ir otra vez al mundo, me acuerdo, cuando esa canción estaba pegando, yo estaba allá en México, tenía 18, y luego pone hermano, que me acuerdo cuando andaba bailando, hermano, dándole ahí, al zapato, vea, sacando rumbre con el zapato, y luego pone otra ranchera, que me acuerdo cuando andaba, pero viene a entrar, hermano, y a la vida, yo todo el día, me la paso pensando, hermano, en lo que andaba haciendo, por tal, de estar viendo esa música, digo yo, Dios mío, y eso que nomás estoy aquí, por dos semanas, y Dios mío, esa música ya me tiene todo atalantado, ahora una persona, que va todos los días a un trabajo, donde está la música, hermano, y que le guste ese tipo de música, hermano, ahí tiene el alma bien alimentadota, hermano, el alma bien gordota, porque le están dando lo que le gusta, y poco a poquito, eso le está matando lo de Dios, le está matando el sabor de Dios, le está matando la presencia de Dios, le está matando el deleite de Dios, le está matando, hermano, lo que su alma, su espíritu, antes se regocijaban en Dios, ahora hermano, se está regocijando en eso, y cuando más nos acordamos, se le acabaron las ganas de ir a la iglesia, se le acabaron las ganas de oír predicación, se le acabaron las ganas de oír alabanza, se le acabaron las ganas de todo, y ahora, where is the party, el mundo se lo comió, por eso dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, las cosas que están en el mundo, son nada más para usarlas, es como para usar esto, hermano, para hacer el ruido, y ya, se acabó, ya, no la amo, no la tengo que usar, porque la tengo que usar, hermano, cualquier cosa, pero no, me voy ahí, hermano, a amar, a estar ahí con eso, no, las cosas que Dios nos da, la casa, el carro, usarlos, pero no amar, nada de eso, porque eso no proviene de Dios, eso, hermano, lo hizo Dios, pero Satanás te lo da, ¿para qué? para que te alejes de Dios, acaso, hermano, de Satanás, no crea que Dios te quiera hacer rico, no crea que Dios te quiera dar los reinos de la tierra, eso es mentira, el diablo te los quiere dar, porque el mundo está bajo el poder del maligno, dice, y a quien quiero se lo doy, por eso es que los ricos, por eso es que los iluminantes, por eso es que los artistas son gente de dinero, ¿por qué? porque el diablo se los ha dado, todo el mundo está bajo el poder del diablo, dijo, y le dijo al Señor, todo esto te lo daré, porque Dios te lo doy a quien yo quiero, entonces Dios no me quiere ser rico, si Dios quiere prosperarte, te prospera, pero Dios no vino al mundo para que te hagas rico, Dios vino al mundo para salvar tu alma del infierno, es todo, pero si cuando empezamos a amar el mundo, y las cosas que están en el mundo, dice, el amor del Padre no está en mí, si yo empecé a amar el mundo, y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en mí, puro cuento hermano, el amor de Dios no está en mí, dice, ahí en el capítulo 15, porque todo, lo que hay en el mundo, todo, todo lo que hay en el mundo, todo dice, está hablando de todo, la pasión de la carne, y la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo, y que va a pasar con el mundo, y el mundo pasa, y también sus pasiones, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, para siempre, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, en la gloria de Dios, para siempre, y para siempre, porque no ama al mundo, ni las cosas del mundo, ni amó las pasiones de la carne, ni la pasión de los ojos, sino que amó a Dios, sobre todo a las cosas, entonces, él no va a aparecer con el mundo, el mundo se va a acabar, juntamente con los pecadores, y los cristianos carnales, y fríos, y tibios, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer, para siempre, para siempre, y para siempre, lo engañó el pecado, no, lo engañó Satanás, no, lo engañó el mundo, no, y que ganó, la gloria, para siempre, y por los siglos de los siglos, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, por toda la eternidad, pero aquel que amó al mundo, las cosas que traen al mundo, la vanagloria de la carne, la vanagloria de la vida, y todo lo que hay en el mundo, hermano, se perdió, porque el que ama al mundo, se constituye, enemigo de Dios, esos son, los tres enemigos, del cristiano, los tres enemigos de la luz, los tres enemigos, del ayunamiento, ya les expliqué, como trabajan los tres, ahora usted y yo, decidimos, si nos engañan, esos enemigos, o si hermano, hacemos la voluntad de Dios, para permanecer, con el Señor, para siempre.